¡Eh, eh! Un poco con la guía ¡De la guía! ¡Oh, oh, oh! ¡Quita en baño de la guía! ¡De la guía! ¡Eh, eh! Si un paseo con la guía ¡De la guía! ¡Un poco! ¡De un pa con la guía! ¡Quí, ya! ¡Nemagai! ¡Nemagai! ¡Sos, sos, 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 sos de caer! ¡Pá! ¡De la guía, papá! ¡Eh, eh! ¡De la guía, papá! ¡He, sí, nos. Un poco con la guía ¡Nemagai, papá! ¿Cómo? ¡M ¡Te lo que tenga la guía! ¡E predictive que no tenga la guía ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ... ... ... ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No estamos pidiendo toda la clase ni la que usted esté. Cuando usted se pregunta entre ellos. Ahora dice el joven Moïse, ¿no? Las personas están desigas que vienen a la cárcel. Las personas están presentes. Las personas están presentes para la cárcel, ¿no? ¿Puedo tener más claro que el pueblo aquí? ¿Puedo tener más claro que el pueblo es tan importante? ¿Avancer! ¿Avancer! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!